El crecimiento y la internacionalización del Festival de la Leche y la Carne destacó el concejal de la Comuna de Osorno, Víctor Hugo Bravo Chomalí. Una de las autoridades que apoyó desde un principio la creación del certamen que reúne a miles de personas. El evento que este año se desarrollará el 25 y 26 de enero tendrá la participación de artistas de reconocida trayectoria nacional, como los nocheros Julieta Venegas, humorista de la talla de Bombo Fica y los atletas de la risa, entre otros. El concejal Víctor Hugo Bravo espera que el año 2015, cuando se cumplan 10 años del Festival de la Leche y la Carne, se pueda hacer un gran espectáculo artístico. Idea, propuesta y gestión, porque hubo nueve meses de trabajo que a usted le consta. Bueno, feliz pues, feliz que haya crecido, que esté creciendo y me gustaría que el 2015, al cumplir 10 años, el Festival de la Carne y la Leche fuera internacional. En parte es internacional también con esto de la reina, que lo tome la gente osornina, que no es la reina de Osorno, es la reina del festival. Y el festival para crecer y ayudar a todas las personas en el turismo y en el comercio y en toda la gestión económica, tiene que ser internacional. Por lo tanto, las reinas son parte de la farándula de la vida, por lo tanto, eso hay que aclararlo. La reina va a ser del festival y el festival debe ser internacional y ya es una parte internacional, lo cual nos alegraba mucho. Así que el 2015 queremos un festival con artistas también extranjeros y artistas que participen también internacional, folclórico internacional de América, que sería precioso cuando se cumplan 10 años. El concejal Bravo Chomalí ha sido una de las autoridades más requeridas en este Festival de la Leche y la Carne, luego que se confirmara la participación de la modelo argentina Sandra Bustamante, esposa de uno de sus hijos y que vive en la provincia de Osorno. Tengo que ser leal a la que está más cercana, a la que hoy día vive aquí, Camino Puyegua, 13 kilómetros, en la Bacera Santa Rosa. Sandrita yo creo que es una buena candidata, pero en general yo me alegro de que haya un triunfo de todas las candidatas y me alegro de que Osorno participe y eso es la más alegría que yo tengo, digamos, que el festival vaya creciendo. Las restantes candidatas a reina del Festival de la Leche y la Carne en su octava versión son Vilma González, Pilar Ruiz y Fanny Cuevas. Las restantes candidatas a reina del Festival de la Leche y la Carne,